¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa usted va a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se va aprendiendo en el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas sugerencias prácticas para ser un buen anfitrión cuando se recibe en casa. Lo primero que tenemos que hacer cuando somos anfitriones para recibir en casa invitados es recibir a cada uno de ellos personalmente, saludarlos y hacerlos pasar y acompañarlos al interior de la casa. El segundo punto, y esto es muy importante, es presentar a todos debidamente entre sí para que no haya este asunto de no conocerse, de no saber quién es quién. Todos deben saber quién es quién para que la conversación y el estado de ánimo pueda fluir adecuadamente. Pero cuidemos mucho algo, no debemos rebasar la capacidad ni de la mesa ni de la casa, no debemos invitar más gente de la que realmente quepa cómodamente y a quien podamos atender de la manera debida. Hay algo muy importante para un anfitrión. El anfitrión debe cuidar que la conversación entre los invitados fluya bien y fluya de una manera decente y simpática. Tiene que aprender el anfitrión cómo desviar las conversaciones que no son gratas. Eso requiere cierta diplomacia, pero tampoco necesita ir a la universidad para aprender algo de esto. No es una escuela, es solamente un asunto de sentido común. Si vemos que una conversación le está molestando a alguien o algún grupo de personas, lo más sencillo es uno como anfitrión intervenir y cambiar de inmediato el rumbo de la conversación. Si vamos a poner música en la reunión, lo cual es completamente conveniente y muy claro, debemos cuidar que el volumen no sea tan alto que interrumpa la conversación o que nos impide escuchar bien. Porque las conversaciones entre los grupos se van a ir entremezclando y eso es conveniente porque así se enriquece la tertulia general. Por otra parte, la casa debe estar bien preparada, los asientos siempre listos, la sala amplia, que haya asientos para todos y cada uno de ellos en la sala. En el copio previo y en la ingesta de botanas, recuerde que la botana es para abrir el apetito, no es para satisfacer al comensal. Los ceniceros deben estar siempre limpios y debemos limpiarlos con frecuencia. Si usted no quiere que se fume en la casa, pues procure invitar a gente que no fuma o bien a los que fuman decirles, saben qué muchachos, como somos muchos más los que no fumamos, les voy a pedir que si quieren fumar salgamos al jardín un rato, yo los acompaño. Pero usted no puede decir, no se puede fumar en mi casa. La otra parte es checar si todo el servicio de la mesa está completo y está en orden. Eso se hace previamente desde el día anterior, se agenda, se lista el menú, se prepara la comida, de manera que todo esté listo para que usted el día del evento no tenga que estar actuando como mesero, sino como anfitrión, ni como cocinero, sino como anfitrión. Hay algo muy claro, cuando uno está en el anfitrión, uno debe actuar como un invitado más y eso le garantizará a usted el éxito de su reunión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.